¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te agradezco que le hayas dedicado este programa sobre todo a la isla que nos ha dado tanto y que nos hace falta ahorita tanto de los que estamos presentes en este panel. Y de eso vamos a hablar, Daniel.